En este vídeo vamos a ver el motor eléctrico que monta el Renault Zoe de tercera generación. Su nombre técnico es 5AQ, pero se denomina de forma comercial R-135, coincidiendo con su potencia. 135 caballos o 100 kilovatios. Veremos sus componentes principales y explicaremos su funcionamiento básico. Este motor eléctrico, además de en el Zoe, se monta en otros modelos Renault pero con distintas potencias. Lo equipa Renault Kangoo, Traffic y Renault Master. En una máquina eléctrica el componente giratorio se llama rotor. Crea su campo magnético gracias a la corriente continua de 400 voltios que recibe en sus bobinas. El rotor gira dentro del componente fijo, llamado estátor. Sus bobinas están conectadas en estrella y en tres fases. Recibe corriente alterna trifásica de 400 voltios. Un captador informa de la posición angular y de la velocidad de giro del rotor. Al conjunto de rotor y estátor que forma el motor eléctrico, se le llama también máquina eléctrica. Es del tipo síncrono, es decir, el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético del estátor. El giro del motor lo recibe el reductor, que lo transmite con el par y fuerza necesaria a las ruedas. No es una caja de velocidades ya que sólo tiene una marcha engranada. No hay engranaje de marcha atrás ni de punto muerto. Se consigue actuando sobre el motor eléctrico. Se invierte la polaridad para girar al contrario en marcha atrás y la alimentación de corriente es nula para el punto muerto. Aquí podemos ver las conexiones trifásicas del estátor, la conexión a las escobillas del rotor y un conector para el captador de temperatura. Acoplado al motor eléctrico se encuentra el conjunto cargador convertidor. En el interior se encuentra tres componentes principales. Un módulo rectificador transforma la corriente alterna monofásica o trifásica en corriente continua de 400 voltios para cargar la batería de tracción. El módulo inversor, también llamado ondulador, transforma la corriente continua de la batería en corriente alterna trifásica para alimentar el estátor del motor eléctrico. Ocurre a la inversa durante las deceleraciones y frenadas. Se genera corriente, que se utiliza para cargar la batería de tracción. Y un módulo convertidor, que transforma la corriente continua de 400 voltios de la batería en corriente de 14 voltios para cargar la batería de servicio. En la parte más baja del reductor, se ubica su tapón de vaciado del aceite y a la altura de la transmisión, su tapón de llenado y nivel. En la parte alta del motor, podemos ver las conexiones de salida de corriente de alta tensión, que van hacia la calefacción del habitáculo, hacia la batería de tracción y hacia el compresor de climatización. El motor eléctrico es enfriado por un ventilador, que a través de un conducto sopla aire hacia su interior. En la parte alta, junto al cargador convertidor, está el módulo de filtro de entrada, que recibe la corriente desde la toma de carga. Su función es eliminar las interferencias y perturbaciones de la red doméstica de 230 o 380 voltios. Junto al conducto de ventilación, podemos encontrar el respiradero del reductor. En el lado frontal del cargador convertidor, se ubica la conexión de salida de 14 voltios de la batería de servicio de 12 y otras conexiones de captador. La carga de la batería y el motor eléctrico es controlado por una centralita, llamada unidad de control de vehículo híbrido y eléctrico. Esta unidad, además controla la refrigeración, la climatización y el aislamiento eléctrico de todo el vehículo. La unidad de carga rápida permite a la batería recibir la máxima potencia de carga en corriente continua. 50 kW. Esta unidad, además garantiza su aislamiento cuando no se utiliza, para que no haya tensión en la toma de carga. La toma de carga es una conexión estándar europeo tipo Combo 2. Eso quiere decir que soporta carga alterna y continua. El cargador es adaptable. En corriente doméstica admite carga desde 2,3 hasta 7,4 kW. En corriente alterna trifásica, admite carga de 11 y 22 kW. Y en corriente continua, soporta hasta 50 kW. La corriente de carga se acumula y almacena en la batería de tracción. Tiene una capacidad de 52 kWh. La batería es enfriada o calentada por ventilación de aire. Un sistema de climatización refrigera el aire y unas resistencias eléctricas lo calienta. La gestión térmica garantiza la temperatura de funcionamiento óptima de la batería. En próximos vídeos hablaremos sobre la batería, su carga, cuidados y precauciones. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Gracias.